¿Qué es la desigualdad? Estoy contento con esta iniciativa. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la desigualdad. Y en Latinoamérica, el problema principal no es la pobreza, es la desigualdad. No somos la región más pobre del planeta, hay otras regiones que son más pobres que nosotros. Pero sí somos la región más desigual. Y es importante reflexionar en este concepto porque, vamos, mucho se ha hablado de la pobreza y mucho se ha manoseado políticamente con las estadísticas la pobreza. Normalmente para tratar de generar réditos políticos. Y no es lo mismo pobreza que desigualdad. Por ejemplo, no es lo mismo tener 200 soles en Santa Clotilde, que es un poblado que está a orillas del Napo, que tener 200 soles aquí en Lima. Porque en Santa Clotilde o en el Estrecho, en el Putumayo, no vas a tener la misma cantidad de servicios a los cuales podrías acceder con tus 200 soles que en Lima. Eso es desigualdad. Y eso nos está afectando a todos. Hoy día el Perú se está consolidando como un país que mantiene un crecimiento económico sostenido, que a pesar de que en el mundo se está viviendo una crisis bastante seria, bueno, el Perú mantiene un nivel de crecimiento que nos permite generar confianza y que permite hoy día que hayan empresas que están no solamente reinvirtiendo en Perú, sino que están exportando capitales a otros países y que están entrando en el mercado de otros países. Eso hace una década probablemente era un poco, se veía un poco lejano o impensable y estábamos acostumbrados a los grupos económicos de los países industrializados que tenían esa capacidad de conquistar o competir en otros mercados. Hoy día las empresas nacionales lo están haciendo y uno de los grandes retos que tenemos es que esta época importante para el país, que nos hace recordar un poco la época del guano, la época del salite, la época del caucho, no termine como esas épocas que terminaron con pérdida territorial, con pérdida o desaparición a través del genocidio de comunidades boras, huitotos, por el tema del caucho, y que nos vivimos una gran farra, un gran carnaval. En la época del caucho trajimos a Enrico Caruso a cantar a Iquitos, trajimos al arquitecto Eiffel a que construye una pileta y una casa de fierro, pero si ustedes ven hoy día el mercado de Belén se darán cuenta la pobreza y la falta de previsión de la clase política y la clase dirigencial. Por eso muchos historiadores han señalado que una de las desgracias que ha tenido el país es que siempre ha adolecido de una clase dirigente y lo que ha tenido son clases dominantes, que no necesariamente es lo mismo que dirigentes. Entonces, hoy día tenemos un gran reto, y el reto es diversificar nuestra economía, iniciar o fortalecer el proceso de industrialización del país y el proceso de darle valor agregado a los productos que hoy día nosotros vendemos en el mercado nacional o en el mercado internacional. Y vuelvo nuevamente, aterrizo en el tema de la desigualdad, porque hay un sector del Perú que está entrando en esta tarea de colocar cada día valor agregado a los productos y hacer que la exportación, por ejemplo, de productos no tradicionales cada día esté asumiendo una mayor importancia en el componente global de las exportaciones peruanas. Pero tenemos todavía un sector que está retrasado, está atrasado, y que básicamente pertenece ahorita al siglo XIX. Tenemos actividades del siglo XXI y actividades del siglo XIX coexistiendo en un mismo territorio y compartiendo una misma nacionalidad. Y eso involucra que debemos, como Estado, compatibilizar una visión de país que sea común para todos. Ese es el gran reto que tenemos, de poder diversificar nuestra economía y reducir la brecha de la desigualdad. Y poner en valor territorios que durante décadas han sido zonas en las cuales la actividad productiva no ha podido desarrollarse. Eso ha sido, por ejemplo, el Alto Guayaga. Hoy en día el Alto Guayaga hemos logrado pacificarlo y está en proceso de consolidación. En la zona, cuando he sido militar, en la zona de Venenillo o en la zona de Naranjillo, que está cerca de Tingo María, esa zona en la década de los 90 estaba dominada por el terrorismo. Me acuerdo que ahí lo mataron a Don Julio, que era mi amigo, jefe de las rondas, o el Comité Autodefensa esa vez. Hoy día, en esa zona hay una planta de cacao, igual que en Venenillo. Venenillo era una zona peligrosa, una zona que era la expresión más avanzada del terrorismo. Hoy día, en esa zona, estamos produciendo piñas, estamos produciendo una serie de productos orgánicos que pueden ser promocionados para la exportación. Entonces, estamos poniendo, gracias a la pacificación, estamos poniendo en valor un territorio con mucho potencial, que es el Alto Guayaga, donde están las regiones de selva de Huánuco y San Martín, que puede ser, tiene también un gran potencial para el turismo. Entonces, estamos llevando al Estado con un plan de comisarías, donde no había 30 años o más que no conocían una comisaría, que es el núcleo básico de la administración de la justicia. Porque allí, que a un campesino le robe una gallina es un tema de vida o muerte. Tal vez acá en la ciudad no es tan importante, o que la vaca del vecino se meta al alfalfar del otro vecino es un tema muy grave. ¿Y quién resuelve eso? Cuando era zona de emergencia, no iba a salir una patrulla militar a resolver ese problema. Entonces, al final había un ambiente, un espacio donde no había la justicia. Hoy día, con este programa de consolidación de la pacificación, estamos colocando comisarías, Banco de la Nación, un proyecto, un programa de puentes que permitan unir las dos riberas del Guayaga, donde hay población, y llevar, pues, de esa manera el Estado de Derecho. Tenemos el otro reto, que es el reto del BRAE, en el cual encontramos una situación, hasta cierto punto, no real, porque no se incluía el río Mantaro, donde están, pues, justamente las zonas más peligrosas de la región del BRAE. Pero también hoy día hemos avanzado en esto. Hace poco he estado en Pichari, y Pichari, que era un, me parece, un centro poblado, ¿no, Lucho? Hoy día es una ciudad pujante, o más que Quimbir y San Francisco. Y están produciendo una serie de productos como cacao, si valga la reunión, cacao, café, piña, y otros productos más que peces, y otros productos más que requieren, pues, una demanda. Esto nos ayudaría a trabajar el tema de reducir la brecha de la desigualdad y llevar esas economías del siglo XIX, producto de la configuración y el carácter del Estado, por lo menos al siglo XX, si es que no podemos llevarlos de frente al siglo XXI. Y en eso tenemos que trabajar juntos. Y en eso tenemos que trabajar juntos.